El Espíritu Santo La muerte no lo pudo sostener El pecado No se pudo encontrar en Él Y Él se levantó Dentro de los muertos Y hoy está sentado a la diestra del trono Y dije el día de ayer Siempre al tercer día Hay resurrección Yo no sé De qué forma llegaste hoy Yo no sé Qué fue aquello Que te empujó a llegar hoy aquí Pero sí quiero decirte De parte de Dios Que va a haber resurrección en tu vida Va a haber resurrección en tu llamado Va a haber resurrección en tu herencia Yo no sé a quién Dios le está hablando Y sabes El Espíritu Santo de Dios Me habló esta mañana Y me dijo Facundo Al tercer día Hubo un movimiento angelical en la tierra Comenzó A moverse el mismo maestro Levantado de entre los muertos Y comenzó a parecérselo a los discípulos Se le presentó a María también Y mientras que hacía sus visitaciones Todos decían Es un ángel Hasta que realmente Él hacía su entrada triunfante Y decía No, soy yo Y el Espíritu Santo de Dios Me decía Facundo Hoy va a haber un movimiento angelical En este lugar Pero escucha Esto es lo que a mí me quebró Y es que no van a ser ángeles Va a ser la persona de Jehová mismo Yo no sé No sé Dónde está tu expectativa Yo no sé Dónde está tu fe Pero no Dios El Ciano No va a ser como hizo con Daniel Enviando un ángel No va a ser como hizo con María Enviando otro ángel Y llevando las noticias Hoy el mismo Dios El mismo Creador Quiere estar frente a ti Y decirte Tu casa va a resucitar Tus hijos van a resucitar Lo que te prometí Se va a cumplir Tu ministerio se va a levantar Tus sueños se van a levantar Si nada me pudo detener Si sigo sentado a la diestra del Padre Quiero hacerlo contigo Quiero hacerlo con tu casa ¿Alguien está listo para ver a Jehová esta noche? Mira que tienes al lado Dile Movimiento sobrenatural Es lo que va a ocurrir en tu vida hoy Escuche ¿En qué año estamos? Parece que hay tres que viven todavía en los 90 ¿En qué año estamos? Mira que tienes al lado Por si se le olvidó Dile 20, 21 El Espíritu Santo Me llevó Al significado de 21 Los que estuvieron allí Van a entender un poco De lo que voy a hablar hoy El Espíritu Santo Ayer usó A la pastora Luciana En un momento al final de la reunión Para traer una palabra Una confirmación A los salmistas que estuvieron aquí Y a mí se me había pasado por alto Que no solamente ellos cumplían 21 años de ministerio Sino que Este ministerio también cumple 21 años En el año 21 Escucha, escucha, escucha esto El número 21 Está formado en el hebreo Por tres palabras Por tres palabras Una de ellas es kaf La otra es lamad Y la otra es nun Que ambas Las tres palabras en conjunto Revelan Dios derrama un segundo aliento Yo no sé Si tú estás entendiendo A donde yo voy Pero hoy yo quiero hablar A las personas que creyeron Que ya todo estaba acabado Que creían que Lo mejor estaba en recuerdos En fotografía Y en memorias pasadas En archivos viejos En este año Dios vuelve a derramar De su aliento sobre tu casa Dios vuelve a derramar De su aliento Sobre tu vida Escrito está Esa es la palabra Si alguien lo cree Yo te invito Que levantes Tus manos bien alto Olvídate De quien está Al lado tuyo Olvídate De quien te pueda Estar mirando Hoy tú encuentras Con el Espíritu Santo Y dile con tus palabras Espíritu de Dios Yo te busco Yo te busco En el medio De mi aflicción En el medio De tantas preguntas Yo te busco Yo te busco En esta noche De una forma diferente De una acción Diferente Espíritu de Dios Revela tu persona Mi vida Con fuego Hoy Revelate Revela tu mi hogar Revela tu mi vida Revela tu como solo tu Sabes hacerlo Mi corazón Si dices los ojos Te busco Yo te busco Yo te busco Con fuego Recibe Mi adoración Mi corazón Y le yo te busco Yo te busco Yo te busco Recibe Aleluya La nación Vamos díselos y yo te anhelo Te anhelo Que ese sea tu clamor esta noche Eres todo lo que tú y yo necesitamos Si más Yo vincé Si te anhelo, te anhelo, te anhelo, te anhelo Te anhelo Si, mira la mano y siempre canta la sida de gente a la mano de fe Que ese sí Pasea tu espíritu de Dios en este lugar Sobre cada vida, sobre cada alma Sobre cada familia Dile ti anhelo, te anhelo, te anhelo, te anhelo Dile yo te amo Yo quiero más Yo quiero más Yo quiero más Pídeselo, pídeselo Yo quiero más Si, más, si, más Aquí Hay más de Dios para tu vida Hay más de Dios para tu casa Ese es mi anhelo Ese es mi deseo Yo quiero, yo quiero, yo quiero Yo quiero amar Yo quiero amar Yo quiero amar más y más de ti Yo sé, yo sé que hay más Yo sé que hay más Hay mucho más Sáciate, sáciate Uy, 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 uy Hasta que tu copa rebose Mucho más Llénate, llénate, llénate Yo sé que hay más y más y más de ti Veo ángeles vaciarse en este lugar Dile, yo sé que hay más para mí Yo sé que hay más Sin mucho más Yo sé que hay más y más y más de ti Yo quiero, yo quiero Yo quiero amar Sin mucho más Yo sé que hay más y más y más de ti Hay crisis que están desapareciendo Todo cáncer se seca Toda diabetes Toda diabetes desaparece Toda leucemia Todo tormento Toda adicción Todo pecado oculto Ahora en el nombre de Jesús de Nazaret En el nombre de Jesús de Nazaret Recibe lo que viniste a buscar Se corta toda maldición Se corta toda brujería Se corta toda hechicería En el nombre de Jesús de Nazaret Eres libre Tu casa es libre Tu herencia es libre Pídele, 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 pídele Pídele más, pídele más, pídele más Crece, 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 crece Crece el río de Dios, crece Hay un movimiento sobrenatural Sumergete, sumergete Sumergete, sumergete Yo sé que hay más Y mucho más Yo sé que hay más Y más Y más De ti Mi voz Yo sé que hay más Y mucho más Yo sé que hay más Y más Y más Pídeselo, pídeselo, pídeselo Y mucho más Yo sé que hay más Y más Y más De ti Mi Dios Yo sé que hay más, sin mucho más Yo sé que hay más, sin más, sin más Pídéselo, pídéselo, pídéselo Yo sé que hay más Yo sé que hay más, sin mucho más Yo sé que hay más, sin más, sin más Hay más, hay más, hay más Hasta que tu copa rebose Llena, 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 llena Hay ángeles moviéndose en este lugar Recibe, recibe Se que, se que, se que, se que, se que Peque más, peque más Se que, se que Se que, se que Cheno el Espíritu de Dios Hay mucho más Hay mucho más Hay aceite que se está derramando en este lugar Recibelo, recibelo Recibelo, recibelo Dos a, dos a Se que hay más Y mucho más Yo sé que hay más Y más y más De ti Llena de tu gloria Desde la punta de sus pies Hasta la mollana de su cabeza Llena de gloria Llena de gloria Llena de gloria Llena el Espíritu de Dios Yo sé, yo sé, yo sé, que hay más Yo sé, yo sé, que hay más Levanta tus manos Bien alto, bien alto, bien alto Cierra tus ojos Y enfócate en el trono de gracia El Espíritu de Dios Susurra en mi oído Y me dice Llámame por mi nombre Llámame, llámame Sí, clama a mí, clama a mí Sí Corazones están siendo sanos A medida que tú clames a ese nombre Matrimonios son restaurados A medida que tú clames a ese nombre My God, my God, my God Ministerios, dones son activados A medida que tú clames a ese nombre Llegó el tercer día Llegó el tercer día Y Dios te dice Este es tu día Este es tu día Este es el día de tu casa Esta es la noche que tanto oraste Esta es la noche que tanto esperaste Que la amaste a mí Te dice Dios Y hoy yo revelo mi gloria ante ti Y todo 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 Es hecho nuevo en esta noche Hoy tus fuerzas se renuevan Hoy tu ministerio se activa Hoy tus sueños se levantan Hoy tu casa se levanta Solo clama mi nombre Clama mi nombre Clama mi nombre Clama mi nombre Que las cadenas comienzan a quebrarse Los muros comienzan a derribarse Clama mi nombre Clama mi nombre Clama mi nombre Jesús Mira la maestra Mira la maestra Mira la maestra Suelta tus lenguas Suelta tus lenguas Suelta tus lenguas Vamos Jesús Hoy tu casa es sumergida Hoy tu vida es sumergida Prepárate, prepárate Prepárate, prepárate Llámalo, llámalo Jesús Maica, qué gloria, qué gloria Llámalo, llámalo, llámalo Lómalo, llámalo Llámalo, llámalo Jesús No sepa de que todo será Llámalo, llámalo, llámalo Oh Yeshua, bienvenido Espíritu de Dios, bienvenido a cada hogar, bienvenido a cada vida Espíritu Santo de Dios, introduce nuestras vidas en esta nueva temporada Llegó, 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 llegó Llegó el tiempo de la risa, llegó el tiempo de dar a luz Llegó el tiempo de la abundancia Llegó el tiempo de la prosperidad Llegó el tiempo de la activación Llegó el tiempo, llegó el tiempo Llegó el tiempo, llegó el tiempo Llegó el tiempo, llegó el tiempo Llegó el tiempo de tu casa Llegó el tiempo de tu vida Llegó el tiempo de tu llamado Este es el tiempo, las aguas comienzan a agitarse Y Dios comienza a introducirte En una nueva temporada Hay un aceite fresco Veo un aceite fresco Callando en este lugar ¡Recíbelo! ¡Lámalo! ¡Lámalo! ¡Jesús! ¡Oh, Jesúa! ¡Jesús! 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 Tómense de la mano estas dos filas que están aquí Yo veo la gloria en este auditorio Pero cada vez que camino por aquí escucho ángeles moverse en medio de ustedes Y Dios me dice que les diga Lo que vinieron a buscar está en la atmósfera espiritual Dios me dice que les diga Todo lo que ustedes declaren Todo lo que ustedes profeticen en este momento Todo lo que ustedes visualicen será una realización en este mes No pasa este mes que tu hijo vuelve a casa No pasa, no pasa, no pasa este mes que tus finanzas cambian Al contar tres, yo declaro que esa gloria se derrama sobre tu vida Uno Dos Tres Recibe 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 Llena, 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 llena 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 La pura cámaras ¡Chichu! ¡Chichu! Colombia está a punto de vivir Una visitación Sobrenatural Lo que viniste a buscar Hoy, hoy, hoy Hoy te lo llevas Tu manto Es grande Tu llamado Es grande Tu sueño Es grande Te preparé para ese tiempo Te preparé para ese tiempo Dios me dice que te diga Eres una de las ventanas Que el Espíritu Santo Usa para avivar Colombia Eres una de esas ventanas No te calles No te detengas Y recibe lo que viniste a usar ¡Chichu! 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 Oh Yeshua, oh hijo de David, extiende tu mano de gracia, extiende tu mano de poder, extiende tu mano de sanidad Oh Yeshua, Yeshua Jesúa, 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 Jesúa Llámalo, llámalo Jesúa, Jesúa, Jesúa Llámalo en el secreto Jesúa, Jesúa Llámalo en tu intimidad, llámalo Jesúa, Jesúa Invítalo a tu casa, vamos Jesúa, Jesúa, Jesúa Jesúa, Jesúa Dile mis hijos te pertenecen Mi llamado te pertenece Mi vida te pertenece Vamos vacíate Para que la gloria sea mayor Jesúa, Jesúa Yo sé que hay más Jesúa, Jesúa I feel the spirit Get it more, get it more Jesúa, Jesúa Jesúa, Jesúa Jesúa, Jesúa Crucia, crucia, crucia Jesúa Se metió el Espíritu Santo aquí Jesúa, Jesúa Jesúa, Jesúa Llámalo, no te canses, no te canses Jesúa, Jesúa Jesúa, Jesúa 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 Levanta tus manos al cielo y dile Dile Espíritu de Dios no pases por alto esta copa Dile con tus palabras Espíritu de Dios no pases por alto esta copa Pídeselo trae llenura trae llenura trae llenura mi casa trae llenura mi vida Dile Espíritu de Dios no pases por alto esta copa Tú estás aquí Espíritu de Dios Transforma esta su vida No dejes de hablar en lenguas, no dejes de hablar en lenguas Habla del Espíritu, vamos, vamos, vamos Si, amén, no Susúrralo, vamos Oh, Aleluya Aleluya Tú estás aquí, tú estás aquí Aleluya 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 Siento ángeles paciarse en esta plataforma Aleluya 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 Vamos, dice lo más fuerte, oh, aleluya, aleluya 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 Vamos, dice lo aleluya, aleluya, aleluya 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 Vamos a una sola voz, digámoselo todos juntos, aleluya 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 Aleluya, aleluya 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 Hay una persona en una casa Que tiene sus manos extendidas sobre la pantalla Recibe tu milagro Siento la gloria de Dios fluir de ese lugar Levanta tus manos ahí en tu casa Y dile bienvenido Espíritu Santo Bienvenido, 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 bienvenido Díselo una vez más Oh, aleluya 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 I can't stop, I can't, I can't Aleluya Dios no me deja de tener esto Clama, clama, clama Aleluya 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 Desieres icos Akan, ama, arolo Amén. Amén. Ahí con tus palabras del Espíritu Santo de Dios quiero más, quiero más. Dile insaciable quiero volverme en tu presencia Espíritu de Dios. Amén. Oh la gloria, oh la gloria. No te desconectes, no te desconectes. Oh la gloria. Oh la gloria, oh la gloria. Oh la gloria, oh la gloria. Levántate Señor y recibe adoración. Con tu presencia, oh la gloria. Gloria, oh la gloria. Levántate Señor y recibe adoración. Oh la gloria, oh la gloria. 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 De tu presencia. Somos tu pueblo. Y te adoramos. Oh la gloria, oh la gloria. Si ven, levántate. Si ven, levántate. Si ven, levántate. Si ven, levántate. Señor. Si ven, levántate. Si ven, levántate. Si ven, levántate. Y recibe adoración. Tu presencia. Oh, llénase lugar. ¿Coña? Asemanirá. Si ven, apriña. El man. Una galorítima. Tu presencia. Versocciones need. No. Ahora降semente Neil. El Espíritu Santo de Dios me dice En este mismo momento estoy visitando hogares En este preciso momento Tu casa está siendo visitada Por la persona de Dios El Espíritu Santo de Dios me dice Se están cancelando ataques del enemigo Sobre tu herencia Hay ángeles con milagros camino a tu casa My God, my God, my God Di conmigo Espíritu Santo de Dios No pases por alto esta copa esta noche Dile todo lo que tienes para mí Todo lo que tienes para mi casa Todo, todo, todo lo recibo ¿Cuántos van a salir transformados de este lugar? A ver ¿Cuántos van a salir transformados de este lugar? Dale un fuerte aplauso al Señor allí donde estás Choca cinco con alguien que tenga cerca y dile Dios te va a sorprender en esta noche Si no oliste fe y no viste fe Busca a alguien que tenga fe y dile Dios te va a sorprender en esta noche Puedes tomar asiento allí donde estás Diga conmigo Hay un movimiento en este lugar Mira que tienes al lado Dile en tu casa va a comenzar a haber movimiento Parece que dos o tres van a ver nomás el movimiento de Dios Mira que tienes al lado Dile en tu casa va a comenzar a haber movimiento ¿Qué digo después de esto? Me da más ganas de cerrar y despedirlos para mañana que La medida de tu fe va a estar en esta respuesta ¿Alguien quiere más de Dios? Entonces hay más de Dios Dios me dijo Mientras que estaba ministrando me dijo Está por venir una segunda ola Pero eso está en tu fe y está en mi fe Mira que tienes al lado Dile prepárate Dije que las palabras Kaf, Lamed y Num Ambas significan Dios derrama un segundo aliento Y no voy a hablar todo lo que Pensaba hablar Pero hay unos puntos que quiero tocar contigo Ven conmigo rápido al libro de Juan Capítulo 5 Libro de Juan Capítulo 5 Versículo 1 Dice la palabra de Dios Después de las cosas había una fiesta de los judíos Y subió Jesús a Jerusalén Versículo 2 Y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas Un estanque llamado en hebreo Betesda El cual tiene cinco pórticos ¿Cuántos? ¿Cuántos? Diga conmigo cinco entradas Esto tipifica según la teología Los cinco ministerios Versículo 3 En esto yacía una multitud De sanos, alegres y bendecidos ¿Qué dice? En esto yacía una multitud de enfermos Ciegos, cojos y paralíticos Que esperaban El agua pasiva ¿Esperaban qué? No, usted tiene que meterle movimiento a eso ¿Esperaban qué? El movimiento del agua Versículo 4 Porque el ángel Descendía de tiempo en tiempo al estanque Y agitaba ¿qué? Las vidas Los sacerdotes Los discípulos ¿Qué? Y el que primero descendía al estanque Después del movimiento del agua Quedaba sano De cualquier enfermedad Que tuviese Y había allí un hombre Que hacía 38 años Que estaba enfermo Cuando Jesús lo vio acostado Y supo que llevaba ya mucho tiempo Así le dijo ¿Quieres ser sano? Pregúntale a la que tienes al lado Dile ¿Quieres ser sano? No, parece que viste a la suegra Mira del otro lado Y dile ¿Quieres ser sano? Señor Señor Le respondió al enfermo No tengo quien me meta en el estanque ¿Quieres ser sano? Cuando se agita el agua Y entre tanto que yo voy Otros descienden Antes que yo Jesús le dijo Levántate Toma tu lecho Y anda Y al instante Y al instante Aquel hombre fue sanado Y tomó su lecho Y anduvo Y era Día De reposo Aquel Día Voy a ser Breve en esto La palabra Betesda Significa Casa de misericordia ¿Casa de qué? Y hay una gran diferencia Que el gran milagro No es Que Jesús Levantara a ese necesitado Nada es imposible Para Dios Dije que nada Es imposible Para Dios La unción sigue acá Y sabes El milagro estaba En que lo que no tenía Movimiento Pueda tener movimiento En que aquello Que es imposible Se haga posible Que un estanque Se mueva solo Cuando un ángel Descienda Eso era algo imposible Pero dijimos Que para Dios No hay nada El milagro no estaba En lo que pudiera ocurrir Con un enfermo Con un necesitado Ya se sabía El milagro estaba Que aquello Que estaba Destinado A estar quieto De repente Comience a tener Movimiento Y el Espíritu Santo De Dios ¿Por qué? Me enfatizó Mucho en esta palabra Porque si hay algo Que sumergidos En este tiempo En este año Después de todo Lo que el mundo Ha vivido Lo que va a despertar En tu casa En tu nación En tu estado En tu iglesia En tu herencia Es el movimiento De Dios ¿Alguien lo cree? Mira que tienes al lado Con fe Dile tu casa Y mi casa Van a entrar En movimiento Dile tus hijos Y mis hijos Van a entrar En movimiento Dile tus sueños Tu finanza Mis sueños Mis finanzas Van a entrar En movimiento Dice que el primero Que descendía O tocaba el agua Que daba sano Hay una gran diferencia Entre un estanque Y un río A mi me encanta eso Porque me encanta pescar Solo pesco tiburones De ahí para arriba Ballenas Dinosaurios Submarinos Todo eso Hay diferencia Entre estanques Y ríos El estanque Es una creación Humana Tiene el diseño Humano El río no Es una creación Divina El estanque Tú puedes tener Un control Dentro de él En un río Tú pierdes el control En un estanque El estanque No produce vida Mas el río Carga Y da vida El estanque No avanza No te lleva A ningún lado Pero el río Te puede llevar A mares Y a océanos El estanque No se puede beber Porque no carga vida Mas del río Se puede beber Del estanque Hay algo Que es Muy común De distinguir Es que siempre Esta Quieto Pero el río Siempre Esta Dije que el río Siempre Esta En Mo Vi Ah no Yo creo que De este lado Estan de este lado El río Siempre esta En que En que En que En que Cuantos cargan El movimiento De Dios Aquí A ver Yo te invito Que contagies A alguien Que tenga cerca Y ponlo en movimiento Vamos Samarrealo Y si es la suegra Dale con más ganas Todavía Samarrealo Ponlo en movimiento Y dile Dios te va A introducir En el movimiento Más grande Aquello que no viste Aquello que no imaginaste Aquello que sobrepasa Tu pensamiento Tu entendimiento El movimiento De Dios Es más grande De lo que le basta En una oración Es más grande De lo que le basta En un ayuno El movimiento De Dios Viene a introducirte No a una A tu mejor Etapa De vida En los próximos años Eso va a entrar En movimiento Tu finanzas Tu ministerio Tu llamado Tus sueños Tu negocio Tu proyecto Todo entra En movimiento Lo único Que puede darle Un movimiento A algo Estancado O quieto Es lo que ellos Esperaban Constantemente Escucha Ellos estaban Según Los teólogos Entre cuatro mil A cinco mil Enfermos Alrededor De ese estanque Esperando Que Que haya En lo espiritual El movimiento Es un De Re Y como ocurren Los De repente Como Como ocurren Como ocurren O sea que Si tu y yo Ya estamos En movimiento No esperamos Un de repente Somos El de repente De tu nación Somos El de repente De tu estado Tu eres El de repente De tu familia Yo no se Si alguien Esta entendiendo A donde voy Pero no esperes Lo que tu ya cargas No esperes Lo que Dios Ya a ti te dio Si tu estas En movimiento Tu eres Ese de repente Que dice La palabra de Dios De nuestro interior Correrán ríos 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 Dije que ríos De aguas De aguas De aguas Tu eres El movimiento De tu estado Tu eres El movimiento Te lo voy A traducir Tu eres El provocador De milagros Tu eres El activador De finanzas Tu eres Tu eres El provocador De milagros Sobrenaturales Mira que tienes Al lado Dile tu cargas Ese de repente Me voy Más profundo Me quedo aquí Me acompaña Hay algo que No quiero Quiero saltar esta parte Pero no puedo La palabra especifica La palabra siempre Es clara Y habla de cuatro Tipos De personas Que rodeaban Ese estanque Esperando Ese Movimiento Anhelando Ese De repente ¿Están aquí? Diga conmigo Enfermos y heridos Vamos No tenga miedo Diga conmigo Enfermos y heridos Dos Eran ciegos Personas Que aunque No tienen visión Pueden cambiar Pero no pueden ver Y por ende Se quedan En el estanque Tres Especifica Cojos Personas Que no son Constantes En su ministerio En su llamado En sus matrimonios En sus carreras Etcétera Esto no es solo Para aquellos Que hoy la sociedad Tipifica Inválidos Esos estanques Estaban rodeados De personas Como usted Y como yo Personas Que probablemente No podían ver Pero su visión Si Estaba perdida Personas Que cojeaban No tienen Constancia En lo que Dios Le dio Constancia Permanencia En lo que Dios Les ha mostrado Y eso Rodea Hoy Esta sociedad Después dice Que habían Paralíticos Personas Que desean Ser tocados Desean Llegar A ese De repente De Dios Lo anhelan Anhelan Esa sanidad Quieren llegar A recibirlo Pero necesitan Asistencia Aquellos hermanos Que si tú Le dices Voy con el carro Te pago la gasolina Te doy la comida Después del culto Si no es así No vienen Aquí no En mi país Allá lejos Lejos Personas Inconstantes En este tema Ahora Hay una pregunta Que golpeó Mi espíritu Jesús no le preguntó Si podía ser sano Jesús le preguntó ¿Quieres ser sano? Escucha Esto revela Que los de repente Si los movimientos De Dios No vienen Por donde tú Lo esperas Creo que la nube Se fue para allá Ellos estaban Esperando Que Dios Lo hiciera De esta forma Que Dios Lo hiciera Este día Del congreso Que Dios Lo hiciera Con este hombre De Dios Que Dios Lo hiciera En esta etapa Del año Que Dios Lo hiciera Con estos recursos Pero no se daban cuenta Que el creador De milagro Estaba parado Al lado de ellos Y de repente De repente Alguien Vio una necesidad En alguien Que nadie había visto Porque no era el único Eran cuatro mil A cinco mil Pero algo Tenía esa persona Diferente Que era Que si el maestro Preguntaba Había una fe Lista para responder Donde hay una persona Donde hay una persona lista Para decir No sé por dónde va a venir Pero mientras venga del cielo Lo tomo Dios dice Voy a usar la persona Que menos piensas Voy a usar el contacto Que menos esperabas Pero si prometí Que tú y tu casa Me servirían Créelo Porque tú Y tu casa Le van a servir a Jehová Si él prometió Que en este año Te daba papeles Créelo No va a venir De la fuente Que tú esperabas Pero si él lo prometió Tus ojos Lo van a ver Si Dios dijo Que este era el año De promoción Créelo Porque la promoción Llega Por donde menos Lo esperabas Pero que llega 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 Diga conmigo Mi bendición Llegó Ay Dios En el movimiento Jesús No te pregunta Si puedes Él sabe Que tú No puedes Jesús no te va a preguntar Puedes Y él ya sabe Que tú Con tus fuerzas Con tu razonamiento Con tu estrategia Sabe Que tú No estás No estás Habilitado Para ser Introducido En un lugar Donde solo Alguien Tiene esa llave Estás siendo Habilitado En un lugar Donde solo Alguien Puede Introducirte Él te pregunta Si quieres Vas a decir Mañana Yo no sé Cómo Dios Lo hizo Quizás No calificaba Pero Él vio En mí Lo que Nadie Vio Ay 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 Él está Viendo En ti Aún Lo que Tus padres No reconocían Que tú Cargabas Pero Él sabe Que te formó Para este Tiempo Para este Año Para esta Temporada Y aquel Que sopló Vida Sobre Ti Es el Mismo Que te va A introducir En tu Mejor De Repente Como dice Mi amigo Paro Sigo Mira que tienes Al lado Dile Yo no tengo Un Dios De estanques Yo cargo Un Dios De ríos Yo cargo Un Dios De movimiento Mi Dios Mueve El cielo Mi Dios Mueve La tierra Dios Mueve Todo oro Y toda plata Mi Dios Mi Dios Mueve El tiempo Todo está En su mano Ahora escuche Finalizo con esto Finalizo con esto Hechos capítulo 2 Versículo 2 ¿Está listo? No Finalizamos acá ¿Está listo? ¿Está listo? Codía El mejor codazo Que te guardaste Toda la noche No abuse Mira que tienes Al lado Y dile Prepárate Decirle a ese argentino Prepárate Che Hechos capítulo 2 Versículo 2 Dice la palabra de Dios Hasta que todos No lo tengan No lo voy a hacer ¿Cuántos cristianos Trajeron su espada? A ver Levante su mano Hay un montón De cristinos Aquí A ver A ver Levante Levante su espada Bien en alto Bien en alto Bien en alto Bueno yo no miro Gracias a Dios No miro nada Con estas luces Pero Si usted no trajo Su espada Hacer que sea un cristiano Que esté cerca Y lea la palabra De Dios Hechos capítulo 2 Versículo 2 ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? Dice la palabra Y De Repente Vino del cielo Un estruendo Como un viento Recio Recio Que soplaba El cual Llenó Toda la casa Donde estaba Sentado Uno, dos, tres ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Dije hace unos minutos atrás Que está por venir Una segunda ¿Qué? ¿Una segunda ¿Qué? Y de repente Vino del cielo Un estruendo Alguien está a punto De oír Lo que nunca oyó Como de un viento Recio Que soplaba El cual Llenó Toda La casa Donde estaban Sentados Estos cimientos Están a punto De temblar Esto está A punto De temblar Y se les aparecieron Lenguas Repartidas Alguien va a ser Bautizado En el espíritu Esta noche Pero no cualquier Lenguas Como de fuego A alguien Le van a salir Carbones Encendidos De su boca Asentándose Sobre cada Uno de ellos Todos Van a ser Bautizados Aquí Y fueron Todos Llenos Del espíritu Santo Y comenzaron A hablar En otras lenguas Según el espíritu Les daba Que Hablas Esa palabra Quedó en mi espíritu Desde el día domingo De repente De repente De repente De repente De repente Y le digo al Señor Como de tono Estar de repente En mi vida Mi pregunta Como pastor Estaba Como lo de tono Y como lo sostengo Porque Dios Te lo puede dar Pero tú Puedes perderlo Dios Va a esperar Que todo lo que Él te dé Tú lo sepas Administrar Aún la gloria Debe Saberse A mí Yo lo aclaro Porque después En las redes Me dicen De todo Pero Administrar No hablo De negociar Hablo De cuidar De atesorar Están aquí De repente Dios me dijo Hay una sola llave Y es el hambre Por mi persona Tú tienes hambre Por mí Déjate Sorprender Y cuando le digo Al Espíritu Santo En estos días ¿Qué hablo Señor? Pasó Harrigan Le pregunté ¿Qué Biblia leía? Porque no sé cómo Le digo ¿Qué Biblia lees Hermano? ¿Por qué no? ¿Dónde sacaste Todo eso? Estuvo Miesa Al Marcos Con un fluir De adoración Le digo Dame un poquito De tu voz George Por favor Le digo Señor ¿Y ahora yo ¿Qué voy a hacer? Me dijo Simplemente Facundo Anuncia Que esta es La noche Del de repente Yo no lo cargo Pero tu hambre Lo está despertando Yo no cargo Lo que tú Viniste a buscar Pero tu hambre Va a detonar Lo que el cielo Tiene listo Desde antes De la fundación Para ti Yo no sé A quien Dios Le está hablando Esta noche Pero el de repente De Dios No es solo Para ti Es para tus hijos Es para tu ministerio Es para tu iglesia Es para tu estado Es para tus finanzas Es para todo Lo que Dios te dio Diga conmigo Espíritu de Dios Anhelo ese de repente Sobre mí Escuche Póngase de pie Póngase de pie Finalizo Finalizo Escuche Hace 17 años En el 2004 Yo me encontraba En esta ciudad En este estado Con mi esposa Éramos novios Tengo que ver Como lo digo Ella es la culpable Todos conocen Nuestro testimonio Yo soy hijo de pastor Hija de pastor Yo estaba en la adoración Ella cantaba Y nos dejamos llevar Culpa de ella Por el pecado Tropezamos Caímos Y en el 2004 Recibimos una noticia De que ya estaba embarazada Y en este mismo lugar Cuando yo caminaba Por esos pasillos Y me quería acercar Ante el trono de gracia Para decir Señor Yo estoy arrepentido De lo que hice Dame una oportunidad Las mismas personas Que eran líderes En ese entonces No me dejaban Llegar al altar Me decían Este arruinó El ministerio De la pastora De la salmista Perdón Y cuanto más Yo necesitaba De la iglesia Más la iglesia Me daba la espalda Después de eso Sin saber Qué decisión Íbamos a tomar Si íbamos a abortar O no íbamos a abortar Un bebé Dios generó Un de repente Y movió Una gran mujer De Colombia Llamada Rosalba De Franco Y llama A la pastora Luciana Y le dice ¿Con quién estás? Y le dice Estoy con mi mamá Y estoy con Facundo Y le dice Hija Apártate Te voy a volver A llamar La pastora Luciana Se aparta Recibe el llamado Por segunda vez Y le dice Esta gran mujer De Dios Estoy aterrizando En Chicago Y Dios me dice Hay muerte En New Jersey Y lo primero Que ella piensa Es en los pastores De la iglesia En el apóstol En los pastores En los líderes Y Dios le dice No Es sobre Luciana Y ella Sin saber La situación Totalmente En nuestro estado A horas De recién Habernos Nosotros enterados Que ella Estaba embarazada Y sin saber Cómo íbamos Enfrentar esto Esa mujer Le dijo No se te ocurra Tocar lo que está En tu vientre Cargas un profeta Cargas un evangelista A las naciones Escucha 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 Ese día Hace 17 años Atrás En el 2004 De un congreso Como este Fue un día miércoles Como este 17 años Después ¿Quién iba a decir Que ese joven Iba a estar parado En un altar Pastoreando En un mismo congreso ¿Lo escucha? Escucha El Espíritu Santo De Dios Me decía 17 Es el número De la perfección Espiritual ¿Y qué te quiero decir Con esto? Dios Habló fuerte En esta tarde A mi corazón Cuando me dijo Facundo Hay muchos Que hoy van a llegar Anhelando Tirar la toalla En muchas áreas De su vida De su vida Ministerial En negocios En hogares Si En matrimonios Queriendo darse Por vencido Y Dios Y Dios Y Dios me dijo Si hoy No es casualidad Es un tiempo divino Que 17 años Después Solo mi gracia Te levantó Solo mi gracia Levantó tu hogar Solo mi gracia Levantó tu esposa Solo mi gracia Levantó tu Tu vida No es en vano Es para que Anuncies Que aquellos Que están a punto De soltar Va a ser una Plataforma Donde miles Dije Donde miles Dije Donde miles Van a ver La gloria De Dios ¿Por qué? Porque Dios No necesita De tus fuerzas Tú ya te diste Por vencido Tú dijiste Señor Con esto No puedo más Con estas circunstancias No puedo más Con estas finanzas No puedo más Con este pueblo Con este llamado Con este ministerio No puedo más Con este dolor Del ayer No puedo más Lidiar lo que está Llevando mi matrimonio No puedo más Pero Dios Quiere usar tu matrimonio Para ministrar Otras familias Dios quiere levantar Tus finanzas Para empoderar Otros negocios Dios quiere levantar Tu ministerio Para que seas parlante De su gloria A las naciones Lo que tú estás dando Por perdido Dios lo va a usar Mañana Para cosas Grandes Pero sabes Que es lo que tú y yo Necesitamos Un de repente Un de repente Y sabes Cómo se ocasiona Un de repente Reconociendo Que yo no puedo Es decir Esto que tengo Esto que soy Esto En mi estrategia En mis fuerzas No puede Señor Lo que tengo Está aquí Ante ti Y Dios dice Probaste todo Seguro Probaste todo Seguro Seguro Ese sueño Esa estrategia Esa estrategia Esas fuerzas Ah ya sé Ese contacto Lo probaste todo Si señor Probé todo Hiciste todo Hice todo Dios te dice Ahora me toca a mí Tú haz Lo posible Yo hago Lo imposible Están aquí Están aquí Escucha Yo quiero hacer Un llamado Al altar Sácame esto Porque voy a hacer Vigilia Yo quiero hacer Un llamado Al altar Y esta segunda Ola Viene Para esas personas Desafiadas Pero sabes Cuando yo creía Que Dios nunca Me iba a levantar De ese agujero Y escuchaba Esas palabras De repente A grandes hombres De Dios Que hoy tengo La oportunidad De un simple Teléfono Llamarlos Y hablar Y recibir Sus consejos En ese momento Estaban muy lejos De mí Y nunca pensé Poder llegar A ellos Y Dios me decía Solo espera Hablaba con mi suegra Dios habla A través de las suegras Y mi suegra decía Soporta un poquito más Pero va un año Soporta Un poquito más Pero van dos años Espera Un poquito Más Y llegó El de repente Pero en esos Tres años De silencio Tuvo que haber muerte Para haber resurrección Por eso No es casualidad Que en el tercer Día Del congreso Dios te dice A todo Lo que tú renuncies Le vas a ver La vida A todo Lo que tú renuncies Le vas a ver La vida Señor Pero es que Pero pastor Que mi hijo Entrégalo Pero es que pastor El negocio Entrégalo Pero es que pastor Mi matrimonio Entrégalo No te estoy diciendo Cámbialo No abuse De la gracia Dije Entrégalo Pongo en las manos De Dios Saben Yo no quiero Detener más Esta gloria Yo creo En esos momentos Hice un acto Profético Luciana Había recibido Una ofrenda Una bendición Y ella Dice Facundo Mira lo que Dios Me dio Y yo Al cambio Me sentía Agardel Dije Gloria a Dios Y después comienza A llorar La pastora Y dice Facundo Pero Dios Me lo está pidiendo Y yo Es el diablo Callalo Ignoralo Luciana Reprendese Hasta me puse A ver la lengua Que ni yo sabía Que cargaba Y le decía No Luciana No Y Dios me dice Si Esto va a acelerar Todo No No va a acelerar Nada Nos va a hundir No Facundo Dios me dice Y ya era una guerra De estales Y de espíritus ¿No? Y le digo ¿Estás seguro Que fue Dios? Y le pregunté Inclusive ¿Qué comiste anoche? Y me dijo No es Dios Ella tomó Esa ofrenda Corrió Ante la mujer Que estaba En este altar En un congreso Predicando Judy Jacobs Y Judy Jacobs Sin saber La situación Le dice a Luciana De aquí A tres meses Vas a tener Noticias De inmigración A los tres meses Yo ya estaba En este país Legalizado Escucha Yo no sé Qué es lo que Dios Te está pidiendo Pero no puede haber Resurrección Si no hay muerte Quisiera que fuese Diferente Por eso digo Lo que dije Al principio Esta segunda ola No es para todos ¿Sabes? Y a veces No se trata De dinero Se trata Del corazón Se trata De tiempo Dios te pide Diez mil Quince mil Cien mil Dólares Y tú Los das En paz Pero Dios Te pide Una hora No padre No la tengo No todo es dinero Dios te dice Quiero generar Un de repente En ti Pero suéltala Ayer Suelta Perdona Olvida Porque Te recuerda Lo que yo Ya no recuerdo Está en el fondo De la mano Ya está No Pero que se desgraciado No sé Cual sea tu Isaac En esta noche Pero Isaac No va a morir Isaac no va a morir Tiene que salir De tu corazón Por eso Por eso Yo creo Muy fuerte Esta casa Cree muy fuerte En los actos Proféticos Y si es financiero Tú arregla Ahí con Dios Como dicen En Texas Los mexicanos Es el rollo Entre tú Y Dios Pero si es algo Del corazón Algo De la mente Algo Tiene que estar Simbolizado Y plasmado En un altar Donde se pueda Consumir El holocausto Entonces Yo te voy a pedir Que hagamos Un acto profético ¿Están aquí conmigo O ya se fue el espíritu? ¿Están aquí conmigo? Yo le voy a pedir Rápido Le sugiere Que repartan Los sobres Rápido Rápido Y todas Aquellas personas Que van A sacrificar Un imposible Para Para poder ver Un de repente De Dios Ahí tú Vas a llenar Ese nombre Vas a llenar Ese sobre Perdón Y le vas a dar Nombre A ese sobre Si es tu ministerio Dale nombre A tu ministerio Si es financiero Por finanzas No se oran Por finanzas Se siembran No hay oración Por finanzas Si es en tu matrimonio Vamos Créele a Dios Por tu matrimonio Por una restauración Haz un pacto Ante Dios No se que es lo que Dios Te esta pidiendo Yo siento a Dios Decir 30 segundos Tienes 30 segundos Rápido 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 Si tú tienes Tu sobre listo Corre aquí al altar Yo quiero orar Por tu vida Corre Corre No lo deposites Quítenme las canastas Please Muevan las canastas De aquí Tenlo en tu vida Tenlo Tenlo sobre tu mano Corre 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 aquí al altar Yo quiero orar Por tu vida Si tienes tu sobre listo Corre 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 20 segundos No quiero apresurarte Pero el Espíritu Santo de Dios Me esta acelerando 15 segundos Vamos Corre 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 aquí al altar Corre aquí al altar Y a medida que tú llegues Aquí al altar Cierra tus ojos Y levanta tu sobre Bien en alto Si estás con tu familia Levanta la mano De tu familia Si estás con tu matrimonio Levanta la mano De tu pareja Hay personas En el internet Que quieren asumir Este desafío Este pacto Este compromiso Ante Dios En esta grabación O en esta transmisión No sé Por ahí donde tú estás Donde quiera que estés Ponte de pie Y levanta tus manos En alto Y tú que estás Aquí adelante Solo Dios Y tu persona Sabe Lo que simboliza Ese sobre Es ese deseo Es ese anhelo Es ese imposible Solo tú y Dios Lo saben Pero voy a repetirte Lo mismo Que dije Hace unos minutos Atrás No hay nada Imposible Para Dios Ahí donde tú estás Recién nos pusimos De acuerdo Y dijimos Que tiene que haber Una entrega absoluta Tiene que haber Una entrega absoluta Hoy Hoy de tu vida De tu mente De tu corazón Sale esa circunstancia Hoy es consumido En la presencia De Dios Y Dios te dice Espera Espera Porque lo que creíste Que iba a tardar Se apresura Tus ojos Lo van a ver Tus hijos Lo van a ver Tu casa Lo va a ver Yo te invito Que ahí donde tú estás Puedas hablar Ante el Padre Tómate unos minutos Unos segundos Y hagas una entrega Rotunda Suéltalo De tu corazón Hay personas Que están entregando Lágrimas De todas las noches El despertar De todas las noches Wow Dios mío Hay personas Que van a dejar De tomar pastillas Para dormir Después de esta noche Entregalo Entregalo Hay de todo Tu corazón Entregalo Dile ahí Con tus palabras Espíritu Santo De Dios En tus manos Deposito Lo que para mí Es imposible Hoy se desarraiga De mi corazón De mi mente De mi espíritu De mi espíritu No quedan Ni memorias Ni secuelas Padre Hoy tú restauras Hoy tú levantas Hoy tú afirmas Espíritu Santo De Dios He probado Con todo Con mis métodos Con mis fuerzas Con mi tiempo Con mi tiempo Pero Padre Hoy yo reconozco Que sin ti Que sin ti Mi casa No puede Que sin ti Mi llamado No puede ser activado Que sin ti Nada soy Espíritu de Dios Yo hoy te reconozco No solamente Como consumador De fe Sino como Activador De milagros Como Padre Que introduce A sus hijos En una nueva temporada Padre Yo creo En este de repente Espíritu de Dios Así como lo hiciste Conmigo Hace 17 años Hazlo con cada familia Hazlo con cada vida Espíritu de Dios Levanta lo que nadie Puede levantar Restaura lo que nadie Puede restaurar Afirma lo que nadie Puede afirmar Trae palabras Trae revelación Trae milagros En el nombre de Jesús De Nazaret Vamos Entrégate ahí Donde estás Vida Espíritu Santo Yo de Dios Yo quiero Este de repente Que Amén Cerca de Él Estás Sí Nuevas fuerzas Yo tendré Y tu casa, tu vida se levantan Vuela, 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 vuela Por el poder del bajo Sí, cúbreme Cúbreme Con tu amor Déjame Cúbreme Cúbreme Cerca, cerca, cerca Quiero estar Está a punto de soltarse Está a punto de llegar ese de repente Y yo le esperaba Nuevas fuerzas Hoy tu visión es restaurada Tus fuerzas son levantadas Hoy tu casa se levanta Tus hijos se levantan Tu ministerio se levanta Yo me levantaré Tu levantas Yo me levantaré Yo me levantaré Como la sanidad Yo me levantaré Como la sanidad Yo me levantaré Canta el Señor toda la creación Hora y poder, majestad, sea la rey Montes caerán y el mar Rubirán al sonar de tu nombre Canto como se tenga tu poder Por siempre yo te amaré Y diré, oh, incomparables promesas Incomparables promesas Son incomparables promesas Una vez más Una vez más Incomparables promesas Son incomparables Incomparables Vamos, vamos Son incomparables Incomparables promesas Son sillas Incomparables 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 promesas Incomparables Incomparables promesas Son incomparables Incomparables promesas Incomparables promesas Mi corazón En toda la canción Guarda de su piel ¡Suscríbete al canal! 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 Y ese sueño no es grande. Cuando llegues hay buenas noticias para ti. Dios me dice, está esperando noticias. Dios me dice, ya están. No sé qué es lo que Dios está hablando, pero te hablo del cambio. Llegaste de una forma y te vas de otra. Dijiste, Señor. Tú ves mi sacrificio, ves mi entrega. Padre, Tú sabes las veces que he querido colgar este saco. Solo Tú conoces estas lágrimas, Espíritu de Dios. Y hoy Dios te dice, yo recogí cada lágrima de tus ojos. Y el cambio llegó. Ese cambio viene acompañado de un de repente. La iglesia no vuelve a ser la misma. Tus líderes no vuelven a ser los mismos. Dios me dice, que te diga, déjame sorprenderte. Quiero sorprender tu casa. Quiero sorprender a tu esposa. ¿Sí? Yo no sé por qué Dios me dice que diga esto. Y no sé qué es lo que Dios está hablando, pero Dios me dice, hay un asiento que tiene su nombre. Y es un asiento que no hay mujeres que se han sentado, muchas mujeres en tu país donde ella se va a sentar. Y Dios te dice, eso es parte del de repente. De repente hubieron cambios. De repente hubieron procesos. Y Dios te dice, eran necesarios. Estoy sajando, estoy formando del barro las perlas más preciosas. Los que te dieron la espalda, te llamarán porque quieren lo que tú cargas. Espíritu de Dios, Señor no son mis palabras, no es mi mano. Padre, tú eres el que transforma y el que cambia. Tú eres el que activa y el que levanta. Espíritu de Dios, sorprenderlo. Dios me dice que te diga, Saúl, vienen noches donde no vas a poder dormir. Vienen visitaciones, visitaciones a tu habitación. Te visito en tu sueño, te visito en tu descansar. Y te levantarás con nuevas visiones, con nuevas herramientas, con nuevas estrategias. Eso es parte del cambio y del de repente. Visítalo, Espíritu de Dios. Suelta tus lenguas ahí donde estás. Vamos, 30 segundos, vamos. Todos hablando en lenguas, vamos. 30 segundos, 30 segundos. 30 segundos.